Activistas del grupo ambientalista Extinction Rebellion planean iniciar este lunes en unas 55 ciudades del mundo la Semana de Desobediencia Civil No Violenta. El Movimiento Ambiental Internacional espera una participación masiva en las calles de Madrid, París, Londres, Berlín, Sydney y de otras ciudades fuera de Europa como Nueva York, Toronto y Buenos Aires. Se espera la realización de varias actividades entre plantones, marchas, conciertos, talleres, rodadas en bicicleta, asambleas cívicas y debates sobre los océanos, la basura plástica o las migraciones forzadas relacionadas con el cambio climático. El Movimiento Ecologista, que surgió en Reino Unido en abril de 2018 y ya cuenta con presencia en 72 países, ha señalado en repetidas ocasiones que entre sus demandas figura que los gobiernos confiesen la verdad sobre la situación ecológica y que actúen por la biodiversidad.